Mesa que más aplauda, le manda, le manda, le manda a la niña Mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda, le manda, le manda, le manda a la niña Sa, 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 yakuza, yakuza Sa, 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 yakuza, yakuza Sa, 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 yakuza, yakuza Pecho frío sí o no? Udol Club, mascotas Raúl, joven Tiene a Raúl joven, es el mediano Y el Guera también Raúl Buen gol Hostia Pelé Y voy a tomar por culo Buenísimo Qué buena ¡Hala! No me lo creo, chicos ¡Hoy, Pelé! ¡Qué movimiento tan sensual! Esto es un jugar Ahí me das esto, juguete ¡Ay! ¡No! ¡Madre mía, Raúl, tío! O me concentro O pierdo esto Otra vez, chicos Otra vez Me libré Vale, pues Tenemos un rival Que se va para adelante Y te marca gol Así que en el nabo Bueno Bueno, 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 bueno ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo! ¡Ay, qué hostia me he dado! ¡Qué golazo, tío! Me he dado en toda la mesa, tío Me he dado en toda la mesa Bien jugado ahora, eh Muy bien jugado ahora Muy bien jugado ahora ¡Sí! ¡Qué golazo, por favor! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo, tío! I'm flipping I'm flying ¿Raúl? ¡Raúl! ¡Qué pesado con Raúl, tío! ¡Qué pesado con Raúl! Bien jugado, eh Mi rival está jugando muy bien En ataque O sea, no tiene balón No le hace falta Pero en ataque Me complica mucho Y gol La que acaba de fallar, amigos With the, with the desmarque With the desmarque La que acaba de fallar Déjame relajarme No, ¿pa' atrás? ¡No! Minuto 81 aún, eh O sea, me puede empatar En cualquier momento Me puede empatar En cualquier momento No ¡Mario, tío! Minuto 87 ¡No le des alas! A otras alas Más alas La encerrona Y la robada Menuda encerrona Me tiene hecha, tú Menuda presión, tú Eh, bueno En ataque, eh El chaval En ataque hace unas cositas Un poco majas Pero no me vas a marcar ahora, ¿no? Daría feo ¡Vaya presión, tío! Pelé ¡Pelé! Chicos En el 91, tío Con la pierna derecha Con la pierna derecha Con la pierna derecha Con la pierna derecha Con la derecha, chicos Con la derecha Con la derecha F en el chat Con la derecha, tío Como estas Todos te dicen guarradas Pero nadie te pregunta Como estas También tienes seguidoras ¡Uy! Bueno, muchísimas gracias Por ese mensaje Ahora estoy mucho mejor No, espérate No estoy bien ¡No estoy bien, tío! ¡Le iba ganando en el 90! ¡Joder! ¡Le iba ganando en el 90, tío! ¡Cómo soy tan desgraciado siempre! ¡Un partido! ¡Que tengo ganado, tío! ¡Que lo tengo ganado, tío! ¡Que lo tengo ganado el partido! ¡Tengo un partido en el 91 ganado! ¡Y me marca con la derecha! Se nos va un partido Que estaba ganadísimo, tío ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡De verdad, chicos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Al palo! ¡Messi! ¡Messi! ¡Al palo! ¡Messi! ¡Esperante! ¡Esperante! vamos vamos sin botella esta esta botella esta eh mira como gira por la izquierda no 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 arme tu la hora hijo de pute la hora ahhh 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 por donde hice la botella por izquierda por el medio ¡Dios, hijo de él! ¡Era por el medio! En la tanda haz el truco de los penaltis, hijo de putisín. Hijo de la grandísima. Pierdo, ¿eh? ¡Siii! ¡Qué suerte he tenido ahí! ¡Holo! No sé dónde tirar. No sé dónde tirar. No sé dónde tirarlo, chicos. ¡Hay que parar! ¡Siii! ¡Ay, ay, 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 ay! La botella, la botella. Lo que diga la botella. ¡Al medio! ¡Ha dicho al medio! ¡La botella ha dicho al medio! ¡Ha dicho al medio! O sea, para la puerta. ¡La botella! ¡La botella! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Mama! Lo dijo la botella al medio. Me ha tirado 50 veces el chaval, ¿eh? Pero le iba ganando. O sea, su gol del empate ha sido en el 90 y algo. Aquí iba ganando yo y me ha ganado marcado el 95, tío. Como si está en pecho frío, tío. Muy bien jugado mi rival. Muy, muy bien jugado mi rival. O sea, no sé. No parecía español. Si es español, tío. Enhorabuena. Ha jugado súper bien. Así que es verdad que, bueno, que me ha marcado en el 91. Pero que había merecido él marcar ese gol. Porque ha tenido muchas ocasiones. Maneja Raúl. ¡Que flipas! O sea, nadie ha visto manejar así a Raúl. Un Raúl mediano de la hostia. ¡Ey, ey, 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 ey!